¿Qué quieres? ¿Un beso o un CD? Un ánimo, un ánimo dentro de color, de nuestra cima de tus hombros hoy, puede ser que el que te olvide, acariciando mi cabeza, buscándome dentro de tu pelo, ¿qué quieres estar solo en mis sueños? Un ánimo, un ánimo, un ánimo, un ánimo, un ánimo, un ánimo, ¿qué quieres estar solo en mis sueños? ¿Quién es el impulso de amor a fracasar cuando vuelvo a ir? Y ya me besaré, sin besarlo se puede acabar Tú sabes que el amor todo es para ti Pero nunca me das, quiero amar Ahora va a ser la verdad Me besaré, sin besار No sé ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!